No, nadie esta saliendo Cálmese Tengo miedo No tengas miedo Si llora vamos a perderlo, así nos van a regañar Ahorita nos vamos a salir despacio No tengas miedo, ahorita vamos a salir Espérate, no lo espantes Ya Ya, 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 wey, wey No, nadie esta poniendo ¿Quién esta poniendo? No Mira, si sigues así, vamos a caernos ¿Ya apagaste ya? ¿Ya apagaron los dos? ¿Los dos? No, no ¿Ya apagaste todo ya? Vámonos Vámonos, vete, vámonos Ya, lleva a los dos, ¿no? ¡Lombre, vámonos! ¡Fuego! ¡Ella para acá! Cálmate, cálmate, ¿quién esta llorando más que tú? Nadie, no, nadie esta llorando, vete A ver, a ver, dame cinco Dame cinco, le abrazo Tengo miedo Ya no pasa nada Ya no vamos, ya no vamos Yo no puedo ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ale! ¡Hay fuego! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Lleva a tu niño! ¡No, corra! Nadie tiene que correr ¡600! ¡No, corra! Yo estoy llorando Me la chingo el que llore Me la chingo el que llore No te la hacen Que se le quema el trasero Ya llegaron? Fire, fire Yo no estoy llorando Yo no estoy llorando Yo no estoy llorando Vamos, ya tengo mi carro ¿Dónde está su carro? Tengo que ir por el teléfono de Gris